y dónde y qué está haciendo ahí si nos muestra un poquito para ver cómo se deshierva cuántos años tiene usted 74 bastante no me no diga eso muétero un poquito allí como si se deshierva para que la gente vea en la televisión tenéis sembrado arroz aquí aquí tengo una manchita y aquí abajo tengo otra y que los corten juntas solito cuando lo vaya a cortar avísenme con cano para venir a ayudarle a cortar hacemos una junta de dos aunque sea y a ver cuántas manotadas cortamos 74 años y miren la fuerza y la voluntad que tiene en él no existe pereza si bien al fondo el sembradío ha sembrado arroz y como estaba diciendo el solito corta el arroz estos son los hombres que han caracterizado esta parte del campo y en todos los otros campos la modernidad y el capitalismo ha acabado con esto bueno aquí vemos vivo todavía a un hombre que con su ejemplo de trabajo hace un mejor país viva Panamá viva su gente buena así todo así ¡Gracias!